Más de 500 residentes en el corregimiento de la 24 de diciembre participaron este domingo en el tercer taller de presupuesto participativo que busca darle participación a la ciudadanía en la identificación, priorización, selección y ejecución de obras y proyectos comunitarios como parte del proceso de descentralización municipal. Con el tema de la descentralización los ciudadanos tienen la oportunidad a través del proyecto de presupuesto participativo de proponer sus ideas, de identificar cuáles son sus necesidades, priorizarlas y elegir el proyecto que deseen realizar en su corregimiento. Es una iniciativa pues que dimos inicio el año pasado y lo desarrollamos como plan piloto en el área de Betanich y Libre a proyectos que ya hoy están licitados y que deben estarse por iniciar su construcción. Este año 2016 estamos en 10 corregimientos brindándoles 500 mil dólares a cada uno de esos corregimientos para que los residentes se reúnan, plasmen sus problemas. Hay una comisión que evalúa en base a algunos criterios de elegibilidad los proyectos que pueden ir a votación y ya hoy estamos aquí en la 24 de diciembre en el tercer taller que es la oportunidad que ellos tienen de identificar cuáles son los proyectos que quieren que salgan. En esta oportunidad los ciudadanos que viven en esta área escogieron el proyecto de construcción de un nuevo mercado de abasto para el corregimiento. Bueno para mí me parece estupendo esta estrategia que está utilizando el gobierno actual para que la misma comunidad sean los vigilantes de que estos proyectos lleguen a cada uno de los miembros de cada corregimiento. Bueno esperamos que sea beneficioso para la comunidad y el corregimiento completo. Muy excelente, en verdad me agrada y así nos toman en cuenta. Histórico, por primera vez en la historia se le está dando la participación al pueblo de que ellos elijan, escojan un proyecto para que sea construido en el 2017 con un costo de 500 mil dólares, medio millón de dólares para ese proyecto macro. Aparte de los recursos que tiene la Junta Comunal que serán invertidos, igual que se ha hecho en vereda calle, puentes peatonales, puentes vehiculares, paradas, casetas, escuelas, iglesias y todo lo que estamos haciendo por parte de la Junta. El proyecto escogido cuenta con un presupuesto de 500 mil balboas y debe iniciar su construcción a principio del año 2017. Con cámara de Edwin de León, Alexander González Pity, CERTV Noticias.